Soñé que volvía Amanecer Soñé con otoños Ya lejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no la andré La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa Del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nata Intentando detener Mi juventud Al fin Al fin Se ha dormido Se ha dormido Te llamo Y no escuchas Ya ni vas Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos Se cerraban Aferrándose a la nata Intentando detener En mi juventud Aferrándose a la nata